Medicina amarga. Esto es lo que el presidente Nayib Bukele ofreció a los salvadoreños el día en que recibió la investidura como presidente por segundo periodo consecutivo. El país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Para algunos expertos en política internacional, como Napoleón Campos, la medicina de la que Bukele habla ya afecta a la población. Porque no hay peor medicina amarga que quedarse sin empleos, que aumentar el más de un millón de habitantes que Naciones Unidas reconoce que están bajo inseguridad jurídica en El Salvador y no hay peor medicina amarga que irse del país. En su discurso, el mandatario no habló de propuestas concretas ni estrategias de gobierno, solo enfatizó sus logros en el tema de seguridad. Si es tanto el éxito del combate a la delincuencia, al crimen organizado y a las maras, ¿por qué no regresó la inversión extranjera al país, la que genera empleo? El mandatario dijo que esta es la receta que el pueblo eligió y pidió a la gente jurar respaldo incondicional. Puramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos. Si esta es dictadura, vengan a vivirla, vengan a vivirla porque lo vamos a reelegir. Si él diez veces se reelegie, diez veces votaré por él. El presidente aún no ha hecho público si habrá cambios en su gabinete de gobierno. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.